Luis Álvarez, uno de los integrantes del equipo Usa Lorenzville, que acaba de perder la final de la Copa del Compadre Choc ante México. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus expresiones? Pues sinceramente me siento muy bien. No me siento mal para nada, porque pues al final del día, pues todos... Comenzando el torneo, nadie pensó que íbamos a llegar a la final. Y pues cada quien tiene que respetar las opiniones de cada quien, pero pues al final del día, pues peleamos hasta el final. Y pues México-Toluca es un gran equipo. Sinceramente, a mis ojos, una gran falta de respeto para el fútbol local. Porque pues los mejores jugadores en la banca están y pues trajeron un equipo completo de extranjeros. Hasta trajeron un portero en la semifinal, pues que solo jugó en la semifinal. Y pues no es culpa de ellos. Cada equipo va a hacer lo que quiere hacer para ganar. Pero pues ahí el dirigente de la liga, pues no tiene respeto ni para él mismo, ni para la propia liga. Que usted más bien, Will, que usted ha jugado aquí, usted sabe que esta liga es de gran respeto. Pero en los tiempos que usted jugó, pues jugamos con jugadores local, de nivel alto. Y ahora pues el fútbol se ha desperdiciado porque prefieren jalar a gente de afuera que a gente local. Bueno, ya lo dijiste, ¿no? Pero sin embargo el equipo de USA Lawrenceville logró hacer buena campaña. Se le paró durante el primer tiempo ante un equipo, como dices tú, la mayoría, o por no decir todos, profesionales de fútbol mexicano. ¿Algo que quieras agregar? No, no, solamente no. Un partidazo. Yo contento a mis muchachos. La última vez, pues no los llegaron todos y pues los bailaron, los ganaron 6-0. Y no, mi respeto para los muchachos. Tienen gran nivel y pues es bonito de ver que ellos vengan aquí, que le den buen ambiente al fútbol local de nosotros. Pero pues como le vuelvo a repetir, para mí es una gran falta de respeto para los jugadores locales. Un jugador como Nandy para mí no debe estar en la banca. Para mí Nandy es un gran jugadorazo para que solo juegue 10 minutos, pero cada quien. Bueno, gracias. Seguro las palabras de Rudy Álvarez. Gracias.